Un videito con mi amigo David, presente, y mi amigo, amigo de David, que no me acuerdo tu nombre Juan, y aquí mi amigo Juan, que no me acuerdo el nombre, y aquí yo Y aquí mi amiga Romy, la más linda, la reina de la yunga Me firmó, le diera que nunca me vean la cara Solo en mis pies Bueno, no importa ¿Seguimos amigo? Dale, vamos Evitamos Vamos Esto lo vemos por acá Mirando Mucho barro Bueno, pues Chau